El Espíritu Santo Que rige la historia, Dios de la eternidad Hoy alabemos al Dios de toda gloria Que rige la historia, Dios de la eternidad Alabemos hoy al Padre A su Hijo Jesucristo Y al Espíritu Santo Nuestro Dios, uno y trino Nuestro Dios, uno y trino Hoy alabemos al Santísimo Trino Que guía el camino hacia la eternidad Hoy alabemos al Santísimo Trino Que guía el camino hacia la eternidad Alabemos hoy al Padre A su Hijo Jesucristo Y al Espíritu Santo Nuestro Dios, uno y trino Nuestro Dios, uno y trino Señor, Señor, Señor Que piedad, que piedad Señor, Señor, Señor Que piedad, que piedad Cristo, te piedad Cristo, te piedad Cristo, te piedad Señor, Señor, Señor Señor, te entieras, te entieras. Señor, 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 te entieras, te entieras. Señor, Señor, te entieras, te entieras. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda. Trabajar por un mundo más justo que guandad y concordia fraterna. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda. Convertir nuestra vida pasada al mensaje de la buena nueva. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Danos la paz El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón Dios escondido en el misterio Como la luz que apaga estrellas Dios que te ocultas a los sabios Y a los pequeños te revela El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón No es soledad, es compañía Es un hogar, tu vida eterna Es el amor que se desborda De un mar inmenso sin ribera El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón Padre de todos, siempre joven Al Hijo amado, eterno, eterno Y el Santo Espíritu procede Como el amor que a los dos sella El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón Padre, tu gracia y tu ternura La paz, el gozo y la belleza Danos ser hijos en el Hijo Y hermanos todos en tu iglesia El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón Al Padre, al Hijo y al Espíritu Acórdenme, oh día eterna Honor y gloria por los siglos Canten los cielos y la tierra Al Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón Habita en los cielos y en mi corazón Al Dios uno y trino Al Dios uno y trino Gloria En el cielo y en la tierra Gloria Gloria Al Dios uno y trino Gloria En el cielo y en la tierra Gloria Gloria Al Dios uno y trino Gloria 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 En el cielo y en la tierra Gloria 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 al Padre creador Es su Hijo redentor Gloria Gloria al Padre creador Gloria 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 Santo, oro y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. ¡Gracias!